Cuando estás nervioso en tu organismo suceden varias cosas a la vez. Tu corazón late más deprisa, tu respiración se acelera y tu presión sanguínea sube. Para coordinar todas estas acciones entre diferentes órganos, las células que los componen deben tener un lenguaje común y básicamente el lenguaje de las células es químico o eléctrico. El lenguaje químico se basa en la existencia de proteínas receptoras en la superficie de cada célula. Estas proteínas sirven como una antena y detectan la presencia de moléculas como neurotransmisores u hormonas en el exterior. Cuando se unen a esos neurotransmisores u hormonas son capaces de transmitir esa señal al interior celular. Hay muchos tipos de moléculas mensajeras pero todas ellas se producen o liberan en respuesta a cambios en el entorno para permitir una adecuada respuesta del organismo. Así, las células del páncreas liberan insulina en respuesta a los niveles altos de glucosa tras una comida para promover el almacenamiento de nutrientes en los tejidos o en situaciones de alarma nuestra glándulas suprarrenales liberan adrenalina que coordina la acción de múltiples tejidos implicados en la respuesta al estrés. Estos sistemas de señalización se encuentran alterados en muchas situaciones patológicas bien por exceso o por defecto de su función normal y muchos fármacos precisamente lo que hacen es modular esta comunicación entre moléculas y receptores para así atenuar los efectos de la patología como sucede en el caso de la hipertensión, el dolor o el asma. Nuestro grupo de investigación utiliza modelos celulares y también de ratón para intentar desvelar cambios en la comunicación celular en enfermedades cardiovasculares o metabólicas relacionadas con la obesidad y la diabetes y también en ciertos tumores con el objetivo de identificar nuevas herramientas diagnósticas útiles en el tratamiento de estas patologías. En las neuronas es donde la señal química se convierte en un impulso eléctrico, en un impulso nervioso y esto ocurre a gran velocidad y es fundamental para que las neuronas puedan procesar información y almacenarla rápidamente. Se calcula que el cerebro humano contiene casi cien mil millones de neuronas, cada neurona se comunica del orden de con otras mil neuronas individuales. Esto es un patrón de comunicación de conectividad tremendamente complejo y es fundamental para todas las actividades cognitivas que nos hacen humanos. La toma de decisiones, el que decidamos aparcar el coche en un sitio u otro del aparcamiento, el que nos encontremos más optimistas o más pesimistas una mañana, todo eso ocurre por este patrón de comunicación entre las neuronas. En el laboratorio utilizamos técnicas de electrofisiología con microelectrodos para registrar la actividad eléctrica de las neuronas y lo que estamos observando es que este patrón de conectividad es muy plástico, las neuronas ajustan sus conexiones según los estímulos que reciben. Ahora sabemos que esto es fundamental para almacenar información, para almacenar recuerdos y que en situaciones patológicas como la enfermedad de Alzheimer esta plasticidad se pierde. Ahora con lo que estamos aprendiendo en el laboratorio intentamos utilizar herramientas farmacológicas y moleculares para recuperar esta plasticidad y esperamos que quizá recuperar la capacidad cognitiva en enfermos de Alzheimer. Gracias. 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 Gracias.